Buenas, mi nombre es Sebastián Cantero, tengo 33 años, soy pescador deportivo y la pesca es mi pasión. ¡Qué torta! ¡Qué torta, Carlito! Muy buenas a todos, ¿cómo están gente? Estamos aquí en Calla Go Fishing, un nuevo video, una nueva aventura. Y en el día de hoy estamos aquí en la represa de Salto Grande, un momento y un lugar muy especial para nosotros, nos encanta venir a pescar acá. Y bueno, hoy estamos realmente muy contentos porque estamos con Carlitos allá, ¿cómo estamos Carlitos? Bienvenido, Carlitos de toda caña. Con una energía, con unas ganas, con una emoción, vamos a estar ingresando a la zona, junto a Dorados Uruguay. Así que nada, el pecho hace dos semanas que me viene bombeando a full y en este momento, que falta media hora para ingresar a hacer la pesca. Va a estar tremendo, Seba, esto. Así que esperamos tener una linda pesca, sin duda armamos un tremendo equipo. Vamos a ir de mano. Calla Go Fishing junto a toda caña en la zona. Así que quédense, porque este video va a estar tremendo, muchachos. Vamos con todo. Y bueno, nos vamos a la zona por primera vez, como les decíamos. Hay mucha expectativa. La verdad, Carlitos, que tengo que agradecerte por la invitación. Por favor, Seba, siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Así que estamos acá juntitos y bueno, vamos a meter esa pesca primera vez en la zona, ¿no? Primera vez en la zona. Así que estamos contentos. Quédense en este video, gente, a ver cómo nos va. Vamos arriba. Vamos. Acá estamos arrancando, gente. Vamos arriba, vamos arriba. Acá nos estamos armando. Estamos muy contentos. Por primera vez vamos a estar entrando en la zona de exclusión. Aquí en la represa Salto Grande. Una zona realmente única en el mundo, donde prácticamente están los mejores dorados del mundo. Hay surubí también y otras especies. Y bueno, estamos muy contentos, muy expectantes. De que hoy se nos puede dar una linda jornada. ¿Pronto, Carlitos? ¿Pronto? Vamos, Seba, vamos, carajo. Arriba. Nos vamos, nos vamos, gente. Vamos. Hace más de un mes, un mes y medio, que estamos preparando los equipos. Hablando con los guías. Hablando con Carlos, que es mi compañero, que me invitó a pescar acá. Y gracias a él estamos pescando en la zona. Y bueno, esperemos que sea una jornada inolvidable para nosotros, para nuestro canal. Calla Go Fishing, a toda caña. Y bueno, estamos más que contentos y más que expectantes. Vamos, vamos, vamos arriba. Vamos, vamos arriba. Allá están cazando los dorados. Es una locura, gente. Es una locura. Están todos cazando acá en la zona. Se ven saltar. Algo está corriendo. Allá se ven saltar, acá se ven saltar. Están cazando arriba, parece. Como nada esto. Más abierto. Allá, mirá. Vamos. Vamos. Vamos, que va, carajo, vamos. Vamos. Que va, bien, carajo. Vamos. Uh. Vamos, que va, carajo. Se la está jugando, se la está jugando el Okuma, el Shimano. Se la está jugando, gente. Pinchamos el primero, pinchamos el primero. Segundo tiro, tercero. Pinchamos. Este está lindo. Este está lindo. Lo estamos aguantando. Tenemos una hermosa tormenta atrás. Esperemos no perderlo. Qué salto, qué lindo salto, gente. Qué lindo salto, gente. Primera moción de la jornada. Tercer tiro. Tercer tiro. Vamos a tratar de que no salte tanto para no perderlo. Pero lo estamos disfrutando. Lo estamos disfrutando. Está llevando, está llevando algo en multi. Está llevando. Acá se viene, gente. Acá se viene, acá se viene. Lleva, 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 gente. Lleva. Lleva, lleva, lleva. ¡Qué salto, papá! ¡Vamos! Acá lo tengo, Burice. ¿Está ahí? Sí, sí, está acá nomás. Está acá. Lo tengo acá. Está peleando. Lo tengo bien bajito para que nos lleve. Le vamos a ganar un poquito. Va para arriba. Está lejos, está lejos. Está llevando todavía. ¿Cómo se la juega la Okuma Power, gente? Bueno, vamos. Seguimos, seguimos. Ojo, el motor acá abajo. Ahí está. No, 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 no. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Vamos. Vamos. Miren esto, gente. El primero de la jornada. Vamos. El primero. El señor dorado. Qué lindo, qué lindo. Vamos. Y al agüita. Va para el agua. Flaco, flaco. Derecho para arriba. Va para el agua. Chao, chao. Se fue. Vamos. Seguimos. Segundo tiro, gente. Segundo. Pinchamos otro hermoso doradito. Vamos, vamos. Vamos. Vamos arriba. Vamos arriba. Qué lindo. Este más grande, creo. Este más grande. Este más grande. Me la juego que sí. Me la juego que sí. ¿Cómo está rindiendo este curado? ¡Vamos! Gracias a la gente de Andrés Camping y Pesca por facilitarnos este equipo. Estamos pescando en la zona, gente. Segundo tiro. Otro monstruo. Otro monstruo. Otro monstruo. O sea, se fue. Se fue. Qué lindo. Qué lindo. Vamos, vamos. Hay que revisar bien. Se va bien, carajo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos que está intenso. Vamos que es el calentamiento. Vamos. Otro. ¡Ay, este es al lado! Ah, no. Vamos otro. Creo que está filmando. Vamos. Pinchamos otro. Este está lindo también. No, no parece tan grande. Pero está, está, está peleando, gente. Vamos. ¡Vamos! Acá estamos peleando, gente, en la zona con otra bestia. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! Que no salte, que no salte. Vamos. Vamos. No, 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 no. Está salado, está. Está lindo. Qué linda pelea. ¡Vamos! Ahora sí. Sí, acá nomás. No, porque no tienen paletas, son bleeding. Ah, mira. Uno más está ahí. No, no, pará que está. ¿Quiere, quiere? Qué divino, qué divino, monstruo, por Dios. Qué hermoso, gente, qué es esto. Qué hermoso. Mirá como nada, mirá como nada. Mirá que es torta, flaco. Tranquilo. Mirá que es bueno. Vamos, Carlito. Doblete en vivo. Doblete en vivo. Vamos, Cevita. Vamos, que voy a sacar de la piedra, nomás. Lo quiero sacar de la mano. Ojo la mano. ¡Qué torta! ¡Qué torta, Carlito! Mirá que lindo dorado. Doblete en vivo, gente. Doblete en vivo. Doblete en vivo. Miren lo que es esto, gente. Miren lo que es este. Vamos, carlito. ¿Cómo retumbó el grito en la represa, loco? Qué locura. No lo apure. Miren lo que es esto, gente. Torta. Segundo de la jornada. Perdimos el segundo, el tercero. Carlito está ahí con otro. Ahí está con otro. Está con otro. Ahí, gente. Está con otro. Doblete en vivo. Vamos a devolver este y ya seguimos pescando. Vamos a devolver este porque Carlito tiene un rato todavía. Están acá. Están acá. Miren lo que es esto, gente. Para esto vinimos. Para esto vinimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Carlito está como loco ahí. Miren esto, miren esto. Qué pelea. Qué torta. Qué monstruo, por Dios. Qué torta, loco. Vale, que te espero. Mirá lo que es. ¿Qué torta? ¡Qué bravazo! ¡Qué bravazo! ¡Vamos, carajo! ¡Qué, loco! Ojo, ojo, trácalo. Ojo, atrás. ¡Qué lo parió, carajo! ¡Vámonos! ¡Qué lo parió! Decime cuánto pesa. ¡Vámonos, carajo! ¡Vámonos, carajo! ¡Vámonos, carajo! ¡Vámonos, carajo! ¡Qué impresionante, loco! Bueno, vamos, fotito rápida. Sí, sí. Tratar de bajar la intensidad, muchachos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Se dio el primero, che. La felicidad inmensa. ¡Dale, dale un poquito más atrás! ¡Qué pelea! Ahí, ahí. ¡Qué más que torta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué impresionante, loco!